El objetivo de los viernes sociales de verdad, el objetivo real, el verdadero es que conozcas un poquito más de la enfermedad de la EDA, la esclerosis lateral amiotrófica, de cómo ayudarles, de cómo colaborar, de cómo el gobierno les ha apartado porque no dan votos. Bueno, pues vamos a conocer un poco más de la mano de nuestro presentador preferido porque es el mejor. Es Jordi Sabaté. Se presta a hablarnos de lo que ha sido su caso, de lo que ha sido llevar una vida normal y empezar a perder las capacidades motoras, dejar de andar, dejar de mover los brazos y finalmente tener que hablar con el corazón y con los ojos. Él con los ojos pone el texto que lee y que con su voz de Superman nos transmite. Con amor y con humor vamos a conocer un poco más de algo que debes dar a conocer tú a los demás. Pasa este vídeo y conozcamos más de la EDA, de la esclerosis lateral amiotrófica. Desde aquí nuestro apoyo a los que aportáis para que se conozca más de la enfermedad, a los políticos que los habéis dejado ir que dormáis con la conciencia tranquila porque esto es terrible. Jordi Sabaté en los Viernes Sociales de Verdad contándonos un poquito de su caso. Hola guapos y guapas. Hoy en Viernes Sociales de Verdad os quiero hablar sobre la ELA. ELA es una asesina en serie que en España cada día mata a tres personas y cada día se diagnostican tres nuevos casos. En España hay 4.000 enfermos de ELA y en todo el mundo, casi medio millón de seres humanos estamos condenados a muerte en una media de tres años, viendo cómo se nos va paralizando todos los músculos del cuerpo, incluso los músculos, que permiten hablar, comer y respirar. Mientras nuestra mente es consciente de todo. Es una tortura que padecemos y cualquier persona puede padecer ELA, independientemente de su edad, sexo, estilo de vida o estatus social. Es decir, la ELA es una macabra lotería que toda la humanidad está en el bombo. Yo era un chico de 30 años, emprendedor, deportista, vivía en Casteldefels, al lado del mar, tenía a mi pareja y a una perrita labrador. Con la enfermedad lo perdí todo de golpe, la salud, el amor, ya que me dejó mi pareja después de 10 años, y el dinero, ya que tuve que cerrar mi empresa de artes gráficas y publicidad. Fue duro ya que tuve que irme a vivir, con mi padre viudo y mayor, y él tenía que cuidarme. Habría decidido que este año será muy buen año para la lucha contra la ELA. Pero decidí no hundirme y no tirar la toalla, y con el tiempo pude rehacer mi vida con Lucía, mi actual mujer. Mi enfermedad empezó a manifestarse, en septiembre del año 2014. Yo, tengo ELA, una enfermedad mortal, sin tratamiento. Jugando a pádel, noté una sensación de rigidez, en una pierna. Y a las pocas semanas, haciendo pesas, noté que había perdido fuerza en un brazo. Desde ese momento, estuve visitando varios médicos, pero me daban diagnósticos erróneos. Esos años fueron un infierno, la incertidumbre, era horrorosa. Pero yo en el fondo, sabía que algo muy grave, le estaba pasando a mi cuerpo, y me fui mentalizando para lo peor. En octubre del año 2017, me dieron el diagnóstico definitivo. Hola guapapos y guapas. Y la verdad, que en ese momento, aunque me dieron una sentencia de muerte, sentí alivio, y ya sabía con seguridad, con lo que tendría que convivir, con la ELA. Hoy me he vestido, de rojo pasión, para intentar trasladaros, mi pasión por la vida, mi pasión por vivir. Actualmente, la ELA, no tiene ningún tratamiento ni cura. Y eso es, porque no se invierte, el suficiente dinero para poder encontrar una cura, y poder salvar vidas. Yo quizá, me muera antes, de que se encuentre la cura para la ELA. Pero quiero dejar un legado, y mi granito de arena, para los futuros enfermos de ELA, que habrán. Hoy soy yo quien tiene ELA, pero mañana, puedes ser tú, tu hija, tu padre, tu hermana, tu marido, tu abuela, o cualquier, de tus seres queridos. Así, que por favor, si quieres, o puedas, haz un donativo, para acabar con esta terrible enfermedad, llamada, ELA. Todo el dinero recaudado de vuestras donaciones, publicaré el comprobante de que todo el dinero, irá para la investigación de la ELA, y así, podréis ver, que no me lo gastaré, para ir de viaje a Turquía, y ponerme pelo, jajajajajaja. Yo soy consciente que tengo una enfermedad mortal, y que a día de hoy no tienen cura. Pero eso no me impide ser feliz, y disfrutar de la vida con esperanza. El humor siempre ha formado una parte muy importante en mi vida, me encanta reírme de mí mismo, siempre lo he hecho, y siempre lo haré. La vida sin humor, no es vida, así que os deseo, querríais mucho, divertiros, amad mucho, y no os quejéis por cosas, que no son importantes. Vivir amigos, vivir, besos y abrazos, con mis pestañas, guapos y guapas, hasta el próximo viernes, aquí, en Viernes Sociales de Verdad. Viernes Sociales de Verdad 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 Viernes Sociales de Verdad